Un sábado 12 de abril, el año del 2005 No me dejarán mentir, pues hubo muchos testigos Se dio cerca de aquí, Zaragoza, el municipio El día de tu homenaje, señor Merecio García Presentaste buen combate, con tus guayos ese día Nunca podrán olvidarte, el de repente lo traías Vamos a ser más sinceros, no me gustan las mentiras No te lo trajiste solo, entres todo repartida Tú no eres un principiante, no eres el gallero de antaño Por eso que en este día, tú fuiste el homenajeado En los palenques de Merecio, tú te has pasado la vida Conoces muy bien los gallos, desde el pico hasta sus guías En la primera solta, sabes el gallo que gana Te gusta jugar al pilón, no te gustan muy tardadas Antes jugabas redonda, pero te desesperabas Un saludo para toda esa raza gallera de Los Álamos, Coahuila En especial al señor Merecio García Del partido Los Álamos De parte de su llorna, Ramiro Rodríguez Y esto se llama homenaje y triunfo Con los mensajeros de Nueva León El amarrador tu hijo, su nombre Hugo García También heredó tu gusto, de tal palo que a las tías Es el rancho, los magueyes, propiedad tuya señor Donde celebramos siempre, los triunfos en tu favor Nos ponemos bien alegres, con botellas de licor Ahí se escuchan corridos, puro Beto Quintanilla Esos son tus preferidos, señor Merecio García Siempre has tenido el apoyo, de sobrinos y amistades Que nunca te dejan solo, eso debo recordarte Tampoco olvides a tu llorna por delante El llorna que mencionó, fue el que compuso los versos Los compuso manejando, y hasta cuando iba de regreso No hacía más que ir pensando, en el triunfo de su suelo El nombre de él es Ramiro, y vive allá en Puerto Arturo Y nunca olvida su ejido, porque de ahí estoy hondo Ya con esta me despido, que bonitos son los triunfos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!